Música Gracias y en materia deportiva hay que destacar que en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto se viene la edición de los Juegos Interfacultades número 30. Dábamos cuenta que esta semana finalizaban las inscripciones para anotarse las diversas disciplinas. Desde la organización nos informan que se extiende una semana más hasta el próximo martes las inscripciones. Las planillas para poder anotarse diversos estudiantes de las diferentes facultades a las más de 15 disciplinas se pueden retirar en la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación o en la Federación Universitaria de Río Cuarto. Y salimos a la ciudad en esta ocasión porque el próximo domingo se viene una competencia que ya se ha vuelto clásica en materia atlética. Nos referimos a la maratón de los colegios secundarios y dialogamos con Gabriel González, quien es el coordinador de esta competencia atlética y vice director del Ente Organizador. Nos referimos al Colegio Hispano Argentino. Realmente estamos muy contentos porque tenemos muy buenas perspectivas y los chicos vienen a anotarse, así que realmente estamos muy conformes. Estamos abiertos exactamente hasta el día sábado al mediodía. Estamos hoy miércoles, jueves y viernes desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas en horario corrido acá en Fóringa 60. Lo que es el esfuerzo logístico realmente es fundamental para que muchos chicos puedan estar corriendo en las calles de Río Cuarto con total seguridad. Por ejemplo, el día de la carrera hay entre 180 a 200 personas en lo que es todo el circuito y en la zona de largada y llegada. Realmente es monstruosa la cantidad de gente que colabora, profesores del colegio, padres, alumnos, gente de la Cruz Roja, estudiantes de la Cruz Roja, estudiantes de profesorado de Educación Física de la Universidad. Así que es impresionante. Y en cuanto a las novedades que tenemos, también los dos kilómetros que vamos a poner para la categoría sub-14, clases 2003, 2004 y 2005. Más allá después de las categorías de cuatro kilómetros que es sub-16 y sub-19. Sí, las perspectivas que nosotros teníamos al comienzo fueron acrecentándose año tras año. Si bien sabemos que este es un proyecto a largo plazo y lo queremos sostener desde el Colegio Hispano-Argentino, lo que también hemos ido ayornándonos también a otras necesidades que han ido teniendo, por ejemplo, las distancias, diferentes categorías. Y nos pone muy contentos encontrarnos hoy con una carrera realmente de excelente nivel para lo que es el deporte escolar de la ciudad y todo el sur de Córdoba. El recorrido lo hemos mantenido desde la primera edición porque tiene todo un simbolismo que es realmente muy importante para todos, que es el pasar por el microcentro de la ciudad por 10 establecimientos secundarios. Por eso también el nombre de esta carrera y hacia quién va orientado. Así que tiene el recorrido largo que nosotros denominamos el de cuatro kilómetros y adentro de ese recorrido tenemos el otro recorrido de dos y el de 800 metros. La palabra de Gabriel González, quien es el coordinador de esta competencia atlética, informándonos que todavía continúan abiertas las inscripciones hasta el sábado del mediodía para quienes deseen, para los estudiantes de nivel medio que deseen participar de este ya clásico, podemos decir, de la ciudad de Río Cuarto. Con esta información llegamos al final. Muchas gracias. 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 Gracias.